saludos mis bros bienvenidos al canal muchísimas gracias por el apoyo ya rumbo a los 7 mil seguidores bueno esperemos llegar a muchísimos más así que gracias por darte una vuelta por este canal en esta ocasión vamos a estar probando un sistema operativo de software libre vamos a estar probando lo que vendría siendo el haiku vamos a entrar acá rápidamente a la página de haiku y este es bastante ligero vamos a ver qué tan ligero tenemos disponible también en versión de 32 y 64 bits aquí estamos hablando de software libremente así que vamos a darle chance a haiku en esta ocasión es bastante sencilla lo que es la creación de la unidad booteable puedes crearla con valena echer o puedes utilizar el querido rufo como se te haga más fácil ya en mi caso por ejemplo yo tengo acá creada mi unidad kingston de 64 gb la que siempre utilizamos acá en el canal simplemente ya sabes entra a la configuración del vídeo de tu pc y configura lo que es el arranque por ejemplo en esta máquina el arranque es bastante sencillo simplemente vamos a entrar acá vamos a reiniciar la pc por ejemplo en el caso de esta maquinita entramos a la configuración del bios con f2 por ejemplo aquí simplemente presionamos la tecla f2 fíjate acá que nos dice f2 ya entraríamos a la configuración del bios aquí estamos hablando de una bit p2402 tenemos un intel core i3 3.120 m 2 gb de ram ddr3 y un ssd de 240 gb acá simplemente vamos a dirigirnos a la parte donde dice hard disk drive le damos enter y debemos seleccionar por ejemplo en mi caso aquí fíjense que tenemos la unidad de ssd de 240 gb y simplemente seleccionamos el kingston data traveler 3.0 le damos enter fíjense que ya lo tenemos acá de primero le damos f10 guardar y continuar bueno mis bros primero que todo vamos entonces a hacer lo que es la unidad boteable en mi caso vamos a estar utilizando acá lo que es el varena etcher bastante fácil bastante sencillo fíjense que acá ya nos pide que seleccionemos la iso por ejemplo acá vamos a utilizar la iso de haiku acá ya nos selecciona la unidad kingston o sea de 64 gb y simplemente vamos a darle flash fíjense que acá te va a pedir un permiso le das que sí y realmente la unidad usb se crea bastante bastante rápido fíjense que es súper rapidísimo he visto que en ocasiones puedes arrancarlo directamente desde el pendrive o también puedes hacer lo que es la instalación como tal pues pero fíjense que ya el proceso va bastante rápido ya vamos ya por prácticamente el 22 por ciento así que si te gusta este tipo de vídeo recuerda seguirme comentar compartir y dejarme tu poderoso like fíjense que esto es súper súper rápido y ya en un momento entonces cuando termine de crearse la unidad boteable vamos a ir nuevamente a la pc para hacer la que lo que es la cuestión del arranque pero fíjense que lo que es la instalación o la creación de el sistema operativo en el pendrive es supremamente rápido así que lo ideal sería por lo menos hacer tu copia de seguridad del pendrive ya que una vez que comencemos esto acá todo lo que está allí se va a borrar así que bueno si te gusta este tipo de contenido comenta si te gustaría probarlo y déjame tu poderoso like por allí abajo recuerda también activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise de mis próximos vídeos de igual manera te voy a estar dejando los links de acá de lo que es el balena excher por si quieres crear tu unidad boteable entras a la parte que está acá de primero donde dice ventanas y le das acá en descarga pues descargas tu balena excher tranquilamente así que ya sabes este bueno y aquí estamos casi listo sería cuestión de esperar que termine crearse la unidad y ya terminaría allí fíjense que ya está listo por acá vamos entonces a salir y desconectar la unidad de manera segura siempre desconecta tu unidad de manera segura pero mis bros ya allí tenemos la máquina iniciando fíjense que está arrancando directamente desde lo que vendría siendo el pendrive que acabamos de crear y a veces nos sale la cuestión de la instalación como en otras ocasiones he probado y he visto que arranca directamente desde lo que es el propio pendrive fíjense que estaba bastante buenísimo esto acá disculpan el ruido es que está lloviendo pero bueno acá simplemente seleccionamos español en mi caso español y acá te dice probar haiku y podemos también instalar vamos a darle a instalar vamos a darle continuar ok aquí nos dice que no se ha detectado ninguna partición apropiada vamos a crear una partición por ejemplo acá nos dice seleccionar destino todavía no tenemos nada le damos configurar particiones seleccionamos acá el ssd por ejemplo voy a utilizarlo completo acá le damos formato y vamos a seleccionar el formato que dice ve vamos a continuar fíjense que allí nos dice 2048 ok le damos formato escribir cambios y ya allí estaría haciendo lo que es la parte de la creación de la partición fíjense que ya por ejemplo allí le dice la ha sido formatea con éxito le damos a aceptar vamos a cerrar primero esta ventana que es la configuración del configurador perfecto ya estando acá fíjense que nos dice por ejemplo que nos elijamos el destino vamos a seleccionar la unidad kingston que es la que acabamos de crear kingston de 223 gigabytes y simplemente le daríamos acá al botón de empezar disculpen el ruido que está por allí pero es que está lloviendo algo fuerte fíjense lo rápido mi gente que se instala el sistema operativo está buenísimo para esas maquinitas que tenemos por allí de bajos recursos ya que no necesita prácticamente casi nada de recursos ok fíjense que ya ahí arrancó vamos entonces a darle acá a reiniciar y extraemos nuestro pendrive una vez que arranque ya debería arrancar directamente desde lo que es el ssd vamos a ver qué tanto tarda en arrancar el sistema operativo haiku que es el que estamos probando en esta ocasión si te gusta este tipo de contenido recuerda seguirme comentar compartir y dejarme tu poderoso like fíjense que ya tenemos el sistema operativo como tal instalado súper rapidísimo acá por ejemplo vamos a chequear no sé si me saldrán lo que es la parte de las conexiones pero fíjense que ya tenemos todo completamente en español y lo tenemos lo está viendo acá en la pestaña superior derecha nos dice por ejemplo acá tenemos donde podemos apagar podemos reiniciar documentos recientes carpetas aplicación por ejemplo si entramos acá en aplicaciones fíjense que tenemos muchas aplicaciones bastante buenísimas acá tenemos de todo mapa de caracteres vamos a abrir acá por ejemplo el lo que es el monitor de actividad y fíjense acá mi gente acá tenemos un consumo de 297 megabytes buenísimo y el uso del cpu está prácticamente fuera de uso o sea está súper súper buenísimo acá por ejemplo tenemos la cuestión de los demos tenemos ok perfecto network status vamos a ver si logramos podemos conectarnos formación aquí lo único detalle sería lo que es la parte de la conexión a internet verdad desconozco cómo sería esto aquí pero 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 actualmente estoy conectado bueno no podría hacer la conexión ya que no tengo conectado el cable de red y no sé acá cómo sería para la cuestión de la red inalambre vamos a ver si me sale por aquí correo dispositivos mapa de caracteres personas terminal por lo que he visto acá simplemente está abierto esto lo del network red vamos a entrar acá red a ver el dispositivo ethernet bueno al parecer simplemente me está detectando lo que es el la conexión por cable lan pero actualmente no tengo cómo conectarlo por allí simplemente tengo lo que es la parte del wifi pero bueno ya por lo menos pudieron ver que el equipo funciona bastante bien bastante rápido acá por ejemplo tenemos el navegador pero no podríamos prácticamente abrir nada ya que no tenemos conexión lan en este momento pero próximamente pueda que estemos probando eso pero ya pudiste ver que el sistema operativo funciona bastante bien consume prácticamente nada de recursos allí si fíjense que tenemos un consumo de 300 megas bueno mis bros ya por lo menos pudiste ver que el sistema operativo funciona bastante bien bastante rápido es súper ligero lamentablemente no tenemos acá lo que es la conexión a internet pero está bastante buenísimo si te gustaría probarlo como siempre te voy a estar dejando acá en el comentario fijado el link para que hagas la descarga ya sabes puedes crear la unidad booteable con rufus o con balena etcher como hice en esta ocasión pero bueno ya sabes recuerda déjame tu like comenta que te pareció este vídeo corto lamentablemente bueno no pudimos hacer la prueba en sí del navegador pero ya pudiste ver que funciona bastante bien bastante rápido y es lo importante porque consuma muy pocos recursos así que ya sabes nos vemos en el próximo vídeo se les quiere mucho mi gente chau